Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la taza Netflix para hablar sobre la educación y el Consejo Nacional de Educación, que por cierto desarrolla un importante trabajo. Y es que desde el 5 de septiembre se lanza, o bueno, se está lanzando desde hoy el reporte 2023 de los avances del Proyecto Educativo Nacional. Hay cifras bastante preocupantes del sector que creo podrían ser interesantes de hablar de ellas. Y así que estamos esta noche con el presidente del Consejo Nacional de Educación, justamente don Luis Lescano, para hablar sobre ese trabajo. ¿Cómo está don Lucho? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias por la gentil invitación. No, el tema de la educación es prioritario, justamente aquí en TV Perú. Y queremos preguntarle sobre este reporte 2023 de los avances del Proyecto Educativo Nacional. El día de hoy ha sido un día particularmente especial para el Consejo Nacional de Educación. Es importante iniciar la presentación señalando que el instrumento más importante considerado como la política nacional educativa es el Proyecto Educativo Nacional, que formula, que formula, que elabora el Consejo Nacional de Educación, con cuatro propósitos y diez acciones estratégicas muy aterrizadas. Correcto. Sobre la base de estos elementos se está construyendo, y hoy hemos presentado, un sistema de evaluación y de seguimiento del Proyecto Educativo Nacional, para que podamos identificar, como lo hemos hecho, los aspectos críticos que existen en la educación en nuestro país. Y al mismo tiempo, para que estos aspectos críticos así identificados puedan servir para la toma de decisiones de aquellos que toman las políticas y que las implementan. ¿Cuáles son esas características principales de lo que significa el Proyecto Educativo Nacional? Sobre la visión de la ciudadanía, el Proyecto Educativo Nacional tiene cuatro propósitos importantes. Debo decir que estos propósitos se han diseñado a lo largo de tres años, con la participación de cerca de tres mil personas en todo el país. Por tanto, no solamente es un documento de alcance nacional y además de cumplimiento obligatorio. Es absolutamente legítimo este documento. Esos propósitos descansan en los conceptos de ciudadanía, de equidad e inclusión, de bienestar socioemocional y de prosperidad, sostenibilidad, innovación e investigación. El reporte tiene resultados, ya que se podrían conocer. Sí, precisamente esos resultados los hemos presentado ahora en el local de la derrama magisterial, que gentilmente nos concedió su local. Hemos estado en una audiencia donde han participado sectores públicos y privados de los gobiernos regionales, de la Dirección Regional de Educación, en fin, organizaciones vinculadas con la educación y la calidad educativa. Y allí le hemos presentado este reporte, que es el instrumento, un producto de este sistema de evaluación y seguimiento del Proyecto Educativo Nacional, donde hemos identificado estos aspectos críticos. La ansiedad es un tema que tiene un componente importante dentro de la característica de los estudiantes. Que está dentro del componente de bienestar socioemocional y que además se ha potenciado a raíz de la pandemia. El 30% aproximadamente, según el reporte. Sí, son cifras que ya usted conoce y que deben de abordarse. Deben de abordarse no solamente en función y con mirada, en beneficio del estudiante, sino también de los propios docentes. Porque es un factor que incide en la formación de los estudiantes. ¿Cuál es el impacto principal que podría caracterizar a un estudiante con ansiedad? Bueno, fundamentalmente... ¿O a qué los lleva? Sí, bueno, los lleva a ocuparse de temas que no son propiamente vinculados con el tema educativo. Temas que lo alejan de la concentración. Temas que además influyen en la convivencia escolar que hay en un colegio y entre la propia comunidad educativa, con la relación con los docentes inclusive. Pero lo más llamativo, señor Lescano, es que el 67.2% de escolares registra casos de violencia. Bueno, hay una violencia que se ha detectado entre los propios escolares y también entre la propia comunidad educativa. Esa violencia tiene que abordarse. Y estos temas que estamos identificando se deben de abordar justamente porque se tratan de temas estructurales, deben de abordarse de manera multisectorial. Son temas educativos, pero que no solamente puede atender el sector educativo, sino es con la concurrencia de otros sectores, como por ejemplo salud, como por ejemplo inclusión social, para atacar estos temas que están fundamentalmente concentrados en la educación básica. Pero que viene en muchos casos esa violencia de las propias casas. Es que la familia es un factor importante. La familia es, digamos, la primera etapa en la que se forma el estudiante. La primera infancia es sumamente importante. Y eso implica que hayan acciones estratégicas vinculadas con capacitaciones a la familia. Integrar también a la familia, que es una de las acciones estratégicas que aborda el Proyecto Educativo Nacional. La familia, los docentes, los directivos, las propias instituciones educativas. ¿Cómo poder justamente lograr un engranaje entre familia, educando y educadores? El Consejo Nacional de Educación tiene claro que identificados estos problemas, el abordaje tiene que ser desde el sector público, con las instituciones correspondientes, incorporar a las familias, incorporar a organizaciones privadas para que esto pueda abordarse de una manera integral. No hay forma de atender todos estos temas si es que el sector educativo que lidera y que es el ente rector no convoca articuladamente a otros actores, a otras instancias para abordarlos de manera conjunta, simultánea. Estos problemas son problemas diversos. Son problemas que están en la educación básica, en la educación superior tecnológica y en la universitaria. Hay que atenderlos de manera simultánea y eso implica un compromiso que parte de las altas esferas del gobierno. Claro, porque esto se va replicando, ¿no? Casa, colegio, universidad, luego institutos, o sea, va creciendo esta cadena. Escala. Escala a partir de la primera infancia, escala y tiene consecuencias conforme se va desarrollando la formación educativa. Aquí la prevención tiene que ser desde los más pequeños. Sí, claro, es importantísimo, por supuesto. Hoy mismo se discutía, se hablaba, se debatía en el evento de darle una prioridad a la primera infancia. Claro. Porque a partir de allí se van formando, se van formando no solamente el tema cognoscitivo, sino el tema emotivo, el tema de relacionamiento, la formación del carácter, el pensamiento crítico, para que pueda servir al momento en que se va escalando. Como lo llaman ahora al nido, ¿no? Así es. Ahora, ¿y la presencia de los psicólogos? O sea, si ya, digamos, con estos resultados que está mostrando el Consejo Nacional de Educación, no necesario, casi obligatorio en los planteles, ¿no?, que se dé cumplimiento a esta norma. Es que la presencia de los psicólogos precisamente aborda la problemática y ayuda a entenderla y combatirla para el tema socioemocional, ¿no? Es importante que hayan profesionales que puedan no solamente atender al estudiante, sino a los propios docentes en las relaciones que tienen entre ellos y atacar ese tema del socioemocional que tanto está fallando. Ahora, ¿el trabajo del Consejo Nacional de Educación ha medido también el grado o el impacto de los jóvenes que no logran concluir a la secundaria? Sí, sí. De hecho, hay una data sumamente importante. Fíjese. Permíteme que acuda para ser preciso en el tema. Sí, es importante. En el caso de la educación secundaria, además de, digamos, de locales escolares que deben ser atendidos, también se indica que la tercera parte de los estudiantes de secundaria, de sector público, experimentaron ansiedad. El 17.6% de estudiantes de secundaria de sector público también expresaron temas de depresión. El 85.9% de los institutos tecnológicos también tienen problemas de licenciamiento. En el caso de la gente de secundaria, casi la tercera parte no logra entrar a la universidad. Y este es un dato que empata con la tasa de matrícula que tenemos en la educación superior, que no llega al 35%. Muy por debajo, por ejemplo, de Chile o de Colombia. Efectivamente. El diario El Comercio, me parece, el lunes mostraba el grado de porcentaje de matrículas en las universidades. Y hay universidades en el interior del país, universidades públicas, en donde la matrícula no llega ni al 10%. Y ese es un tema que se está agravando notoriamente con esas iniciativas del Congreso de la República de crear más universidades privadas, sin autorización o sin, digamos, la aprobación del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, cuando lo que se debe hacer es potenciar las universidades emblemáticas públicas que ya tenemos, como la San Marcos, Laguna y la Agraria de la Molina, que perfectamente pueden tener filiales y locales en provincias con las carreras que puedan atenderse de acuerdo a los requerimientos de las zonas y de las regiones. ¿Por qué es mejor filiales antes que universidades nuevas? Porque al tener filiales ya tienes una estructura, un régimen académico organizado, tienes docentes que ahora con la virtualidad pueden compartir sus conocimientos simultáneamente en Lima o en provincias. En cambio, una universidad pública implica muchísimos años para la creación, para el licenciamiento y además para poder tener profesores adecuados y capaces para acudir a zonas lejanas donde no quieren ir los profesores. ¿Qué se va a hacer, señor Lescano, con la data que tiene el Consejo Nacional de Educación respecto a este reporte nacional de seguimiento del Proyecto Nacional Educativo? Por lo pronto, hoy día la hemos visibilizado. La estamos poniendo en conocimiento para que se conozca y se identifiquen esas brechas y esos temas que debemos atender. Al mismo tiempo, nosotros también estamos ya iniciando una evaluación quinquenal para profundizar esta data que ya se identificó, pero fundamentalmente sirve para que los hacedores, los tomadores de las decisiones puedan saber en dónde están esas brechas y tomar acciones estratégicas que también el Consejo Nacional de Educación señala o recomienda tratándose de primera infancia, educación superior tecnológica o educación superior universitaria. En la educación superior tecnológica, por ejemplo, que es la que reclama al sector productivo, tenemos una brecha grande, necesitamos más técnicos calificados, más gente que pueda atenderse y además con empleos que rápidamente pueden conseguirse a una mayor rentabilidad. Ahora, el Ministerio de Educación, ¿por dónde tendría que empezar para ir, digamos, cerrando estas brechas? En mi opinión, debe empezar atendiendo de manera simultánea con una política que ya existe y con equipos multisectoriales para que atiendan y se focalicen en temas de primera infancia, en temas de infraestructura, por ejemplo, que es una brecha tan grande que venimos arrastrando desde el año 2014 en que se señalaba que la brecha ascendía a 60 mil millones de soles, ahora supera los 165 mil millones de soles. Si no tenemos una infraestructura básica donde se pueda desarrollar la formación educativa, ¿cómo podemos pedir logros de aprendizaje que también es otra brecha? Las tenemos en matemáticas o las tenemos en comprensión lectora. Ese es un tema importante porque los resultados de lo que se denominaba la prueba PISA no han sido muy buenos en esta última evaluación que se ha hecho en SAL. Para nada, para nada. Se han hecho las respectivas mediciones y lamentablemente esa es una de las mayores brechas que tenemos y que se han identificado precisamente en los logros de aprendizaje. Claro, algunos expertos señalan que es como consecuencia o resultado de la pandemia, el hecho de que los chicos no estuvieron en el colegio, recibieron educación virtual, pero tenemos que volver a recuperar cifras anteriores. Yo diría que la pandemia lo visibilizó más, lo agravó, pero eso se viene arrastrando. Esto es un tema sistémico y es un tema de largo tiempo. Nosotros todavía no conseguimos tener una continuidad ni con las políticas, ni con las acciones en los temas que se han identificado como brechas, ni tampoco en las autoridades. Entonces, fíjense, este siglo, que ya lleva 24 años, tenemos 25 ministros de Educación. En el Consejo Nacional de Educación ya venimos trabajando con 4 ministros de Educación. Estamos hablando de las máximas autoridades, de las autoridades que tienen el rol rector del sector educativo. Entonces, eso también es un componente que influye. Por eso, nosotros, en el Consejo Nacional de Educación, lo que hemos hecho con esta gestión es recoger, proteger, cuidar, visibilizar y expandir en todas las regiones la bondad de este proyecto educativo nacional que ha sido elaborado en la manera que le expliqué, de manera legítima, concurrida, y eso implica continuidad en las acciones. Eso mismo tiene que hacerse en otras esferas, no solamente en el sector educativo, en las esferas del sector público, en términos generales, para no estar comenzando y recomenzando con acciones y avanzando muy poco. Hay que darle continuidad. El proyecto educativo nacional, por eso es al año 2036, pensando en ese año en una ciudadanía plena que se pueda alcanzar sobre la base de estos propósitos y de estas acciones estratégicas. ¿Cuál es la data con la que han trabajado ustedes? ¿En qué regiones han hecho todo ese sondeo? Bueno, la data, en primer lugar, es data oficial. Data que recogemos del Ministerio de Educación, data que ha sido validada, data que tiene además componentes de confiabilidad, pero no solamente ha sido un trabajo de laboratorio, un trabajo fundamentalmente realizado por el equipo del Consejo Nacional de Educación, que lo tenemos muy bien calificado, sino además data que se ha corroborado a lo largo de todo el año 2023 en que hemos tenido presencia física en todas las regiones del país. Además, para poder enlazar y alinear los proyectos educativos regionales y locales de todas las regiones con el proyecto educativo regional, para que haya una mirada uniforme respecto de la problemática y de cómo se deben abordar los principales problemas educativos. Señor Lescano, la carrera pública magisterial que se puso en marcha, me parece, durante la administración de Mercedes Cabanilla, como Ministra de Educación, en el segundo gobierno de Alan García. ¿Cuánto ha logrado mejorar la calidad educativa? Fíjese, es un instrumento que regula el ingreso, el acceso, la promoción, la permanencia de los docentes, pero tiene un componente muy importante y además es un componente esencial en todo sistema educativo, en el peruano y en cualquier otro sistema educativo existente a nivel global, que es la evaluación. La evaluación permite medir la formación del estudiante, no puede omitirse la evaluación en la formación estudiantil, igual ocurre con los docentes, justamente para que el ingreso sea con profesores calificados, tiene que haber una evaluación, igual con las instituciones educativas, una evaluación que está en el componente de la acreditación, justamente con autoevaluación y evaluación de las instituciones educativas. Ese componente de evaluación lo tiene la ley de la carrera pública magisterial, es una norma vigente, tiene que respetarse, por tanto es inadmisible que entren a la carrera pública magisterial docentes que no pasan por ese sistema de evaluación. ¿Usted se refiere a lo último aprobado por el Congreso? A lo último que aprobó el Congreso referido a estas, digamos, contrataciones que fueron excedidas por el Ejecutivo y que esperamos que el Congreso de la República entienda que le haría daño a la carrera pública magisterial, pero sobre todo a la calidad estudiantil. Perfecto. Seguiremos conversando en otra oportunidad porque el tema educativo tiene muchas aristas y muchos componentes. Muchísimas gracias a don Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, por haber venido esta noche. Muchas gracias también. Muy amable. Momento de hacer una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.